Jamón, queso o aceite de oliva que aquí protegen incluso con una alarma. Son los productos que más se roban en este supermercado del centro de Jerez. Pero los hurtos son tan constantes que las pérdidas van a obligar a este establecimiento a cerrar sus puertas o a cambiar su ubicación. Los comerciantes del centro de Jerez dicen que la situación es insostenible. Y además con demasiada frecuencia sufren atracos violentos como este de hace tan solo unas semanas. Se trata, según los responsables de este supermercado, de un delincuente habitual que hace una de estas desagradables visitas cada dos por tres. Y a pesar de todo, los atracos no son el principal problema de este establecimiento. Tenemos hurtos a diario y nos llega a asumir una pérdida de un 2%, que es lo equivalente al suerdo de una persona de los que estamos aquí, vamos, son unos 2.000 euros al mes y que se va, vamos, en pequeños hurtos, jamón, queso. Y es que el dinero se va en el bolsillo de los ladrones como un goteo constante e imparable. En otro supermercado, de otra cadena, la situación es similar. Fuentes de este establecimiento señalan que han tomado medidas de seguridad privadas con un elevado coste económico porque nunca antes habían sufrido tantos robos. La Asociación de Comerciantes del centro de Jerez pide, entre otras cosas, refuerzo de Policía Nacional tal y como corresponde a la quinta ciudad en población de Andalucía. La suma de medidas podrían ser, para comenzar, los 30, 40 o 50 efectivos que faltan en la Comisaría Nacional para distintas unidades de servicio, las cámaras de videovigilancia en las calles para la captación de más pruebas e incluso la prevención y una modificación o cambio en el sistema judicial que evite que las personas que ya llevan 60 y tantas, 90 y tantas, vamos, 100 detenciones, sigan delinquiendo. Desde el Ayuntamiento jerezano señalan a la falta de policías nacionales responsables de la seguridad ciudadana como causa de la situación. Y mientras, los robos continúan.